Arrancamos de nuevo con la obra de la Plaza de la Estiva, de la calle Baristotal, que habíamos arrancado en enero y tuvimos un parate ahora con toda esta situación, y la semana pasada volvimos a arrancar. Es una obra que viene con un muy buen ritmo, y bueno, pronto la tendremos pronta. Bueno, la obra en sí es una plaza lineal en todo el cantero central de Baristotal. Eran dos canteros grandes allí, que uno lo cortamos frente al caif para crear un cruce. Ahora son tres canteros y donde tienen como que diferentes espacios. El protagonista, digamos, allí es el verde, el espacio verde con muchos árboles, muchas plantas, y después tiene espacios de estar, tiene espacios para eventos, ferias vecinales que ellos hacen allí, y después tiene otro sector donde va a tener una pista de patinaje, va a tener los aparatos saludables, juegos infantiles. Entonces, como que bien variado el programa allí. La obra allí ya está haciendo una empresa, fue una licitación, ya está haciendo una empresa, y se está siguiendo todo el protocolo acordado entre el Zunca y los empresarios para retomar las obras. Entonces se están usando tapabocas, se mantiene la distancia, aguantes. Tuvieron que hacer algunas adecuaciones en el obrador con lavamanos, y algunas especificaciones más que pedía el protocolo. Pero se está cumpliendo con todo y están trabajando bajo esas normas.